Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Protagonista Luego, si lo desean, puedo continuar Interlocutor 1 Quería de contar que el parto Sí Interlocutor 1 lo mira sorprendido Interlocutor 1 Pero... Interlocutor 3 Era muy interesante lo que estaba contando Mujer 1 Vamos, termina de una vez y cuéntanos el cuento Mujer 2, acercándose al protagonista Le dice al oído, pero en voz alta Mujer 2 No sé cómo puedes vivir con esa mujer Mujer 3 Todas las mujeres tenemos un encanto, aunque no se note Protagonista Caballeros, hermosas siempre vivas La intención que tenía era hacer un paréntesis Y de ninguna manera dar por terminado el relato Mujeres y hombres Viva, viva Mujer 4 Y tú sabes cuánto dinero cuesta todo esto Protagonista No me ocupo de eso, tengo asesores Luego se acerca la mujer 3 y le dice Protagonista ¿Quiere que le diga cuál es el encanto que no se le nota? Mujer 3 Además de poeta, divino Un silencio Protagonista acercándose más Mujer 3 No estará hablando de mi manera de vestir Protagonista Exactamente, señorita Su manera de vestir hace que no se le note el culo Mujer 3 ¿Qué quiere ahora? ¿Que cambie de manera de vestir para que usted goce mirándome el culo? Protagonista De ninguna manera Yo le pedía que se desnudara para mí Mujer 3 ¿Y con qué intenciones? Protagonista Conocer su culo verdadero Bueno, hasta pensé en acariciarlo, en besarlo Mujer 3 Por favor, que me vuelvo loca Además, todos estamos interesados en que nos siga contando sus historias Mujer 1 Eso, eso A decir verdad Estoy un poco deprimido Sigue ahí, ¿no? Sí A decir verdad estoy un poco deprimido Algo me duele en el cuerpo Y no tengo energías Esas del trabajo, de la creación La palabra creación se parece a erección Que en este estado de ánimo tampoco tengo Nada sexual Aunque novedoso y magnífico Puede hacerme salir de mi estado actual Algo deprimido Con odio acumulado Insisto Casi sin energías Y con la obligación de luchar a favor de mis producciones Y de las producciones de la gente que me acompaña Luchar contra enemigos En casi todos los casos Más poderosos que nosotros Gente sin mucha obra Pero con mucho dinero Que trabajan para los más poderosos Que forman parte de algo así como una corporación Sin ninguna democracia y racista Ya que el que no forma parte de la corporación No existe Luchar contra aquellos que sin ningún criterio sobre la creación Son los dueños de las obras creadas Que sin mucho criterio cinematográfico Son los dueños del cine Y no son los dueños del amor Porque hoy día nadie muestra sus amores Si no también serían los dueños del amor Tendremos que luchar contra la gente Que maneja los grandes laboratorios El contrabando de armas y de drogas Y aunque no sean los mismos Son los mismos que manejan los bancos La prostitución infantil Y los criterios y tendencias de la educación y la medicina Y como les decía La gente que me acompaña no es mucha gente Y yo no tengo energías suficientes para comandar la lucha Nuestras obras y nuestra vida a nuestra edad Nos obligan a luchar A defender nuestros productos Nuestro pensamiento Nuestra manera de vivir y trabajar Y así que aunque no tengamos fuerza ni poder Lucharemos Nuestras armas son la pluma y la palabra Y así lucharemos Hablando y escribiendo Leyendo y escribiendo Escribiendo y hablando Y todas las complejas herramientas que se producen Hablando, leyendo, escribiendo La poesía, el mundo, nuestra vida El psicoanálisis, la medicina, la pintura Las teorías, la música, la canción, el cine Y otros puentes que he olvidado Y hombres y mujeres Y para explicarme bien La fuerza indestructible del amor Se construyen hablando Y es por eso que hemos decidido No dejarnos guiar por nuestros sentimientos Sino por los pactos Los proyectos Las grandes ideas que pudo producir la humanidad A pesar de todo Por nuestro trabajo Por el arte Por el gozo A veces Mi cuerpo cobra cierta independencia De mi psiquismo De mi inteligencia Como más que lo que necesito Para sentirme bien Me duele sin motivo Y casi nunca corresponde Que haya dolor Me hace desear A quien no debo desear Y que además No corresponde que desee Yo no le digo nada Pero no le hago caso Y cuando le obedezco Siempre hago lo que me pide Pero algo diferente Ejemplo Cuerpo Hoy me lo voy a comer todo Yo El médico me dijo Que para conservar La poca salud que tengo Sería conveniente Que mi peso No excediera Los 82 kilos Cuerpo Mirá que delicioso Es de pastel Prueba Yo Te digo Que si sigues comiendo Me puedo morir 20 años antes De lo que me toca Cuerpo Ah sí Qué barbaridad Qué delicioso Está este pastel Yo Imbécil Creo que te conviene Comer un poco menos Si yo me muero Tú desapareces Cuerpo El cuerpo no muere nunca Son los demás Los que mueren Yo Es al revés Imbécil Liderado Deja de comer Y vamos De cualquier manera Quiero contar Que muchas No todas Pero muchas veces Me pasa esto Me veo comiendo Por la calle Comiendo una bocata De calamares No es que alucine Voy comiendo Una Un bocata De calamares Pero usted Llevaba el bocata En su mano Sí Pero no me di cuenta Hasta después De haberme comido Más de la mitad ¿Cómo que no se dio cuenta? Era su mano Sí Era mi mano Y con mi mano Yo me llevaba El bocata A la boca Entonces No termino de entender Muy fácil Cuando es el cuerpo El que desea O necesita Mis manos Mi boca No son míos Son de mi cuerpo Y con el asunto Del amor Y las mujeres ¿Quién comanda? ¿Usted o su cuerpo? No Mire En general Casi siempre El que comanda Mi vida Y mis actos Soy yo Menos En esos momentos Entre siniestros Y sublimes Donde mi cuerpo Para gozar Tome el comando De mi vida De mis actos Le pido disculpas Pero si no me da ejemplo No termino de entender Lo que usted dice ¿Cómo? No le alcanzó Con el ejemplo Que le di Usted hoy Parece un periodista Protagonista ¿Eh? Esos otros Ah Bueno Ahí termino Bueno ¿Cuándo seguimos? ¿Qué página? ¿El próximo sábado O cuándo? ¿Cuándo? Bueno ¿Si quieren? ¿El próximo sábado? ¿Deprón de la clase? Vale Muy bien Muy bien Gracias 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 Gracias